¡Aquí! 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 ¡Ay! ¿Dónde estáis? ¡Ay! ¡Que no veo nada, chicos! ¡Y os han hecho unos degustados! ¡Bienvenido a este fantástico día! Donde hoy os va a encantar este vídeo Porque está Alma por ahí ¡Hello Alma! Entiendo completamente que ahora Alma pasa de mí ¡Tú no pasas de mí, hija mía! ¡Te quiero! ¡I love you! ¡I love you! ¡Fuerte! ¡Qué poca puntería tenéis! A ver, tiradme algo, a ver si lo puedo coger ¡Tres, dos, uno! ¡Más fuerte, más fuerte, Claudia! ¡Uno, dos y...! ¡A ver, Mireia, zapatilla! ¡Se ha colado la zapatilla! ¡Alma, cómetela! ¡Corre, Alma! ¡Se la come, Alma! ¡Se la come, se la come! ¡No! ¡Atención, chicos! ¡Toma! ¡Esto es una casa! ¡Esto es una casa! ¡Esto es una casa totalmente de locos! ¡La lámpara, la lámpara! ¡Uah! ¡Uy, Dios! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! Quiero que estéis hoy súper atentos Porque este vídeo va a ser le... ¡Life Hacks! ¡Súper, súper, 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 súper virales! ¡Súper divertidos! ¡No lo espero! Acaba de pasar volando una zapatilla Alma, ¿quieres que venga la Prima Luisa? ¡Sí! ¡Quiero que venga porque me encanta la Prima Luisa! ¡Wow! ¡Pues está atentos hoy todos! ¿Por qué? Va a venir Prima Luisa ¿Pero qué pasa cuando viene Prima Luisa? ¡Que lo destruya todo! ¡Está loca! ¡No, no! ¡No te dice nada! No te pases, eh, que está loca Es un caos Lo deja todo... Mira, aquí la lío en el McDonald's Tirando todas las cosas por el suelo En la heladería La lío aquí en el suelo Y la última vez que vino Empezó a tirar las patatas por aquí el suelo Bueno, lío una Hemos preparado un lifehack Porque como entra tanto sol en Andorra Mira, le hemos puesto dos cortinas Provisionales Para que podamos hacer un lifehack Increíble Pero... Cuando me venga la Prima Luisa Hacer su lifehack favorito Le vamos a gastar una broma Tú, voy a hacer una broma, una broma ¡Eh! No quiero decirlo Quiero que lo veáis O sea, que está aquí dentro Durante todo el vídeo Porque cuando venga la Prima Luisa Nos pondremos... ¡Tun, tun, 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 tun! El primer lifehack que vamos a hacer Donde está mi teléfono Atención, atención, atención Es este Mira, a ver qué os parece, eh Una vela con una mascarilla Una mascarilla pesa muchísimo, ¿eh? ¡No, la abuela! Una mascarilla pesa mucho, eh No, no, no Hombre, todo es posible, todo es posible Todo es posible, ¿no? Vamos, vamos a... ¡Ah! ¿Cómo puede ser que tengamos las cosas aquí tan cercas? ¿Qué vela cogemos? Ni que estuviera preparado Vale, vamos a hacer... No, pero espera Si ponemos una vela grande, eh Va a cost... Pesará muchísimo más O sea, que la llama es la misma O sea, que ponemos una de estas pequeñas, eh Uy, 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 uy ¿Pero no sabe salir bien el paquete? Vale Bueno, por aquí, mira que bien lo he hecho Mira... ¡Tatán! ¿Ves? Este pesa igual y la mecha es igual Es como si fuese como... ¿Cómo así? Como si fuese, ¿sabes aquello que es? Como un globo espacial Como un paracaídas Como un paracaídas Un globo... Un globo espacial Como... Un globo espacial como que vuela Como que vuela Hay que explicarlo Para ver cómo lo vamos a hacer Tenemos que ponerle aquí un poco de celo, ¿no? ¿Por qué? Por aquí hay que engancharle un poco con celo Para que no se salga Sí, porque ese... Este chico hacía... ¡Shhh! Vale, vale, vale ¿Lo veis? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ha bocado! ¡Ah! Un momento, un momento Vamos a... Voy a ayudarle un poco a la vela a esta A ver, a ver, sube, sube, a ver A ver, sube, sube No, no quiero subir No quiero subir ¡Eso! Y estaba enganchado Bueno os voy a poner el vídeo para que veáis Como está hecho Esto funciona con un trozo de hilo de pescar Y lo echamos aquí Lo bajamos aquí Aquí no veis nada No, no sé, bueno se ve ahora un poquito pero muy poco el vídeo Esto lo enganchamos Por aquí, por aquí arriba, mira Hacemos un nudo a la mascarilla Pero aquí la mascarilla se está yendo a ver, es por aquí No pasa nada A ver, atención Vamos a la señalera Pero consigo Esta parte la enganchamos así, veis Uno, veis, ponéis un poco de hilo por aquí Le ponemos otro trozo de hilo por aquí Estamos mirando mucho Oh my god Vale, pues después de esto Hemos encendido la vela Y claro, como la llama Y el, el La energía calórica va a levantar esta pedazo de mascarilla Es un super fight chicos Vamos, vamos al segundo ¡LIFE! ¿Quién has venido aquí conmigo? Que tengo otro super, super, super LIFE Para enseñaros Tres Dos Uno Uy, nos put... Hola Ay, qué guapo Cuántos colores Oh my god, qué guapo Vamos a probarlo ¡Sí! Esto tiene que molar mucho, eh Claudia Es una mosca Es una mosca Es una mosca A ver, espera, espera ¿Se está haciendo? ¡Hola! Estas son las toallitas estas que se ponen para desmaquillarse Estos rotuladores molan muchísimo Porque mira, son, son como, como de punta A ver ¡Sí! ¡Llegamos así! ¡Oh my! Yo voy a empezar con el, yo con el verde Yo con el rosita amarita Pero hay que ponerle bastante tinta, eh Si no, no morará O sea, hay que apretar Yo hago esto Mira, Giselle Qué bueno Si hacemos uno entre todos Vamos a hacer uno entre todos Claudia, 20 de Giselle Con lo bonito que me estábando El momento, lo más bonito es el de Giselle Hola, mira qué bonito está Voy a hacerlo en color lila Claudia, está quedando mejor el suyo que el nuestro, eh Bueno, pero vamos Vale, voy a pillar el color lila ¡Oh my gosh! ¡Wow! En este lo hemos pintado Pero faltan trozos Faltan trozos Que no pasa nada No pasa nada ¿Pero qué pintores estáis hechos vosotros? Mirad el nuestro, qué bonito Claro, mirad el nuestro, qué bonito Pero veréis como este hace más tinta Sí Porque hemos hecho un truco Y ya se ha quedado ¡Oh my God! Vale, chicas Aquí tenemos los platos de agua Tres, dos, uno, ya ¡Oh my God! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Oh no! ¡Casi no es, Claudia! ¡Casi no lo ha hundido! ¡Qué chulo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira este! ¡Está soltando! Madre mía, Claudia Has movido mucho, eh Mirad el nuestro, tiene como un efecto ¡Eh! Nosotros no hemos movido Se está moviendo Esto es un poco de caquita, eh ¡Oh my God! A ver nuestro ¡Muévete! Ha quedado un poco diferente Mira, 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 mira Levanta, solo se han quedado teñidas las rayas ¡Qué bonito! No lo de los cuadrados ¿Va, solo tiramos otra vez? ¡Wow! Bueno, ha sido, ha sido un light hat entremedio, ¿no? Porque la tienes que partir en la mitad Ah, vale, entiendo ¿No quieres limpiar la cara? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Wow! Hola, ya, no, no empecemos, por favor, eh ¡No, no, no! Que te va a tirar enojado ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Live hat! ¡Ay, no! Me acaban de manchar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Próximo light hat! ¡No puede ser! ¡Stop, stop! ¡Chicos, arriba! ¡Vamos, que os voy a enseñar un super... relaja, que mola muchísimo! Un tupper con agua y una vela flotante No flotan las velas Y un vaso Esto se apaga, hombre ¿Cómo va a funcionar esto? Un trago, ¿no? Que yo sepa Mira, mira, mira Es que, no sé Parece un poco fake, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo A ver ¡Vamos, Alma! Alma se ha quedado ahí con los premios ¡Vamos, vamos, ya! ¡Hola! Bueno, a ver, necesitamos un super tupper como este Vamos a llenarlo de agua A tope, a tope ¿Por dónde lo llenamos esto? Por la mitad, ¿no? ¿Por aquí? Vale, ya está, ya está, ya está Porque cuando pongamos el vaso es levantar el agua, ¿no? Ah, claro Claro, es verdad Nadie piensa en esta casa Vamos a usar la misma vela La ponemos aquí ¿Flotará? ¿Flota o no? ¿Flota? ¡Oh, sí, sí, flota! ¡Flota! Yo pensaba que no Pero es que después vas a algunas tiendas y ponen vela flotante Y no son así Es verdad Estas flotan Vamos a encenderla Ahora mismo no podemos porque es que... Ah, claro Sí, 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 sí ¡Bien! ¡Se ha apagado! ¡Se ha apagado! Se ha apagado la vela A ver, ¿levanta? ¿No se puede levantar? ¿No? No ¡No! ¡Custaba un montón de levantar! Vamos a probar otra vela Poco a poco ¡No la mire ya! ¡Ay! ¡Que me ha asustado! Ya Bueno, a ver, ¿quieres probarlo tú, Claudia? A ver, a ver, vamos, vamos, vamos Apártelo Se hunde poco a poco Mira, mira, mira Ahora, ahora Si no sueltas no se apaga la vela Sí, porque se acaba el oxígeno Se acaba el oxígeno A ver, deja Olé, mirad el vaso Deja, déjala ahí No sé, ¿levanta el vaso o sí? A ver, ¿suelta? A ver, ¿se puede levantar ahora? ¡Qué bueno! A ver, ¿cuesta? Sí, anda así ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Chicos! ¡Lifehack! ¡Real! ¡Conseguido, no! ¡Conseguido, no! ¡Real! Vale, chicos, el próximo lifehack es... Chicos, corrones han dado ¡Mare! 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 Levantan... No pueden... ¡Ponen! A ver... Ponen... Ponen una... No pueden levantar, ¿vale? Ponen las manos... Una, una... ¡Vuelven a repetirla en orden! Y luego... ¡Los sacan! Las dos manos, sacan, 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 sacan ¿Y ahora qué hacen? Lo van a levantar otra vez ¡Olé, no les cuesta tanto! ¡Qué fuerte! Es que antes no podía haber levantado muy poco ¿Cómo lo hacemos, conmigo? Venga, va Pues hará mucho Bueno, pues lo hacemos con Mireia, venga, va Para ver, Mireia, ponte ¿Cómo podemos? A ver, yo creo que sí, eh, a ver, atención Mireia, momento, one moment, one moment, please A ver, levantar, agarrar ahí ¡Una, dos y tres! Vale, ponemos las manos ahora No podemos, no podemos Pongo una mano yo, una mano tú Va flotando, va flotando ¿Otra? ¿Ahora tú? ¿Ahora yo? ¿Ahora otra Mireia? Ahí, ahí, Mireia no, Giselle Vale, ahora sácalas en orden Sácala tú, sácala tú, saco yo Tú, tú, tú Ahora, en teoría, teníamos que poder levantar a Mireia sin ningún tipo de problema, eh ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Mira ya! ¡Lalala! Está descansando del súper energía Mireia, ¿qué te ha aparecido? ¡Uy, me ha encantado, eh! Este like hack es Súper, súper Real Real, intentadlo vosotros, a ver si podéis ¿Qué tal estás? Me ha encantado ¿Te notes menos pesada? ¿Por qué sentaría? Es que tengo calma Con la energía has flotado Con mucha energía, estoy colgando Madre mía, está levitando Mira chicos, cómo se levanta sola Se levanta sola Así no, mira Tenías que haberte sentado Haz que ver que te sientas Mira, mira, cómo le evitan los pies No, mire ya, no hombre, no Mira chicos, te pones así Guau, lo has conseguido Yo sé volar sola, eh Mira Está haciendo trampa Es trampa, es trampa Rana flotante, mira Ahora me enfocan los pies, eh Hasta alma, hasta alma Hasta alma sabe flotar Mira cómo flotar, alma Mira cómo flotar, alma Vamos a cogerla Uy, cómo pesa, alma Pesa 35 kilos, alma Atención chicos Mirad quién me está grabando Yo creo que se ha enterado ya Que estamos grabando Sí Hola prima Luisa ¿Qué tal? Prima, cómo estamos Sí, ya lo sé Ya que me echas mucho de menos Sí, sí, sí Mira, justamente Ahora mismo estábamos A la mitad del vídeo Vale Pero espera que hacemos dos like hacks Si en 10 minutitos 15 ya puede estar por aquí Vale Pues nada Te esperamos Hacemos los dos like hacks que nos quedan Y vente para aquí Estate puntual Porque te hemos preparado un like hack Para que tú hagas Que creo que los seguidores Van a estar encantados Vale, vale, vale Venga hasta ahora Le he dicho que en 10-15 minutos que esté aquí O sea Que vamos a hacer los like hacks y preparamos la broma En 10-15 minutos Atención El próximo like hack que tenemos que hacer Nos quedan uno y dos Y viene la prima Luisa Oh, esto es un dibujo Un dibujo Un dibujo Un dibujo Un labrán A ver, le hecha Colonia Colonia Lo pone en agua Lo pone en agua Pero ¿cuánto? Pues no lo sé Le pone en colonia y luego agua Qué cosa más rara, ¿no? Esto A ver, lo deja aquí ¿Cuánto lo va a dejar? Hasta aquí Se ve como Se ve como Así, transparentito Sí, empapado de agua Se lo pone Se lo pone En el Hola, qué fuerte No se lo pone en el brazo Hola No me lo creo No Se lo ha puesto Se lo ha dejado secar Venga ya Entonces los tatuadores no existirían Vamos a probarlos chicos Pero en vez de imprimir Porque no tenemos impresora Lo vamos a hacer en dibujo En Como los tatuajes que tú llevas Como el tatuaje que yo llevo, ¿veis? Tenemos ya aquí un super marcador Un papel Este papel es de Mireia Que no sé dónde está Con su maker Eh, Antonia Haz un tatu guapo, ¿eh? Que va a ser tu tatuaje Durante todo el verano, ¿eh? Porque para que lo sepáis Que pone aquí Permanente Voy a hacer un muñeco Como el que me hicieron ellas Pero a mi estilo Hola, cacho de tatu, ¿no? Madre mía No nos pasa nada Ya estoy Madre mía Más grueso, Mireia, ¿eh? No, no Claudia, no, no vale Eso ya Lo hago aquí ¿Y tú Giselle? Hola, qué bonito Claudia ha hecho un tatuaje Le ha hecho una cruz Pero es que es todo el papel Ah, una flor Mireia Ay, no me muevas Lo hago por si me sale mal Que no me salga Vale, vale, vale Ahora hay que recortarlo así por el alrededor Claudia se ha hecho un tatu super mini Mira el mío, qué bonito, chicos Con una flor Con una cámara Ahí parece una flor dentro de una maceta El mío es uno de Marita Tato de Mireia El signo de YouTube ¿Aquí está la colonia? Aquí, está la colonia El de Luis Qué bonito, Luis Ha sido muy creativo el tuyo El de Claudia, una flor ¿Qué hay que meterlo dentro del agua? Primero colonia Primero colonia Venga Y por detrás también Huele cuando yo era pequeño Huele si está A ver No, mojarlo El de Mireia Oh my God YouTube ¿Pero qué significado tiene colonia? No lo sé Vale, yo me lo voy a poner ya, ¿eh? Yo también ¿Ya? Atención, mi mega tattoo El de Giselle El de Giselle El de Giselle aquí Se ha pegado Vale, a ver ¿Podemos un poco más de colonia? Pero colonia, ¿por qué? A ver, venga aquí ¿Y el brazo también? A ver, enseña, Luis No pasa nada Se ha roto No pasa nada Qué bonito que nos pasa Se ha roto A ver, el de Luis Yo tengo todo el mío Pero la colonia es 10 sentidos, Luis Me voy a hacer otro Oh, qué guapo está este El de Club Caudi, ya estás echando mucha colonia, ¿eh? Es de YouTube de Mireia No le pongo la cabeza Imagina que se me queda para siempre siendo YouTube Estaría muy guapo Ay, 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 ay Cuidado que le cae a la Isabel A ver, espera, esto El mío es el único que va bien El mío es el único que va bien El mío es el de YouTube El mío es el mío Mira Ya, hombre Es que me rastro también Chicos, este, 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 life hack Es que no... El mío, el mío A ver, claro, el tuyo Guau Vale, chicos Life hack No, no, no Espera, espera, espera Corta, corta, corta Está pintando No, no, no No, no No, no No, no No, no No te gires Ahora empalmamos con el trozo de alante Espera Vale, llevamos 5 horas Espera, a ver si ha funcionado, life hack No, no Ooooooh Life hack Conseguido Real Ya habéis visto que funciona siempre ¿Cómo tatuamos tiempo? Funciona, pero funciona, funciona Ha tatuado Chicos Mira, ya está A mí también Bueno, me saco de también Bueno, chicos El próximo life hack es Oh Chicas Que me está llamando la prima Luisa Mira, mira Vale No podemos hacer el próximo life hack Tenemos que preparar la broma para la prima Luisa Alma, que viene la prima Luisa A ver Hola, tía Luisa Prima Luisa, ¿qué tal estás? Luis, mira que yo te quería decir una cosa Que estoy aquí abajo, esperándote Espérate un momento, entonces Ahora vamos, ahora vamos Ahora vamos Vale, prima Luisa No tardes que me tengo que ir Alma, que se tiene que ir Mireia, la prima Luisa Que está Vamos Ay, ay, esta mujer Madre mía No, no, no ¿Pero qué hacéis? Subir para arriba Tenéis que preparar los huevos Los huevos Y la harina Y el agua Os esperáis ahí fuera Le voy a decir Cuando abra la puerta Están jugando ahí fuera Ahí en la terraza Que están haciendo Ves a jugar Ves a jugar con ellas Mientras preparamos el life hack De lo que le gusta a ella Saldrá fuera Os escondéis Y le tiráis los huevos Y luego Y tú le tiras agua Con la manguera Preparad dos cubos Con la harina Y le tiráis la harina Como cubos Tienes que grabar Mira ya, eh Bueno, dos cazos Madre mía Están muy nerviosas Dos platos Lo llenáis de harina Y le tiráis, ¿vale? Oh my god Oh my god Vamos, vamos Le tenemos la harina Le tiramos el huevo Cuando venga Ay, que viene, que viene, que viene Estamos aquí Estamos aquí Fuera Aquí, aquí Aquí ¿Dónde estáis? Ay, ay, ay ¿Qué pasaís, niña? ¿Me lo estáis haciendo? Ay, niña ¿Por qué me mojáis? ¿Qué me mojáis? Que no veo nada, chicas Pero no me tiene el agua Stop, stop, stop ¿Qué pasa? Ay, prichica Pero a ver ¿Qué estáis haciendo, niños? No veo nada Pero tú Que me tenéis que hacer esto Pero yo con lo que os quiero Con lo que yo os quiero, chicas Pero no me tiréis Pero ¿qué estáis haciendo? Mira, no voy a venir más a veros Prima Luisa Ay, no, me ha salido Pero no Pero que estáis Me están tirando huevos Me están tirando huevos, mira Yo no voy a venir más A esta casa Porque yo os quiero mucho Y mira que me estáis haciendo Chicos Si queréis que venga más Dale un like Y que le haga una broma a ella Adiós Adiós, prima Luisa Adiós Adiós